Lo increíble no es imposible. ¿Y si os dijera que los trolls deambulaban por Noruega? Hace tan solo mil años. Esta noche estamos en Noruega. La gente huye de algo. Imagínense las consecuencias. ¿Pero qué es esto? No estoy cualificado para definir lo que es. Necesitamos a alguien que los dé. Nora Tiedemann, la primera ministra, la ha nombrado asesora científica. Ustedes saben que extraigo fósiles, ¿verdad? Ha aparecido algo en la montaña. ¿King Kong? ¿Quizá? Arranca, motores. Sabes que siempre hay algo de verdad en cada cuento. Dios mío. Destrúyanlo antes de que él nos destruya. Esto acaba de empezar. ¿Tiene experiencia militar? Alguna. ¿Ah, sí? Call of Duty. Le asustarán las armas. O se enfadará. Pero te juro... que la naturaleza responderá. Ahí llega. Vámonos. No vas a conducir, ¿verdad? Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos. Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú? Conmigo empezó esta chorrada. ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! Hemos decidido adelantarte un regalo. ¿Qué es? Es una línea directa con el mismísimo Santa Claus. ¿Puedo hablar con Santa? Muy bien, juerguistas. Bienvenidos a vuestras peores Navidades. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes 300 millones de dólares en tu cámara acorazada personal. Eso es lo que me pido estas Navidades. No quiero líos, ¿vale? Voy a tirar derecho para la chimenea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es? No es el típico Santa Claus de centro comercial. Santa, ¿estás ahí? Papá dice que hoy estás muy ocupado. Me llamo Trudy Lyston. ¿Vas a venir a ayudarnos, Santa? Sí, Trudy. ¿Santa? Estás en mi lista blanca. Santa Claus llegó a la ciudad. Ha llegado la hora de repartir. ¿Quién coño eres? Jefe, ¿y si es el verdadero Sankar? Que Santa no existe. Los malos están en la lista negra. ¡Malos! ¡Sois malos! ¿Y qué les traes a los malos? Les dejo carbón. ¿Dónde estás? Tengo que verlo. ¡Bomba! Creo en ti, Santa. La madre que... A ver quién ha sido. Saltarín. ¡Qué poco profesional! Una parábola. ¿Tú crees que lo imposible puede suceder? ¿Milagros? Nunca olvidaré lo que di. Lo siento, no sé cómo te llamas. Soy Jesús. ¿Eres peligroso? Quizá para algunos. Lo he visto. Ha sido increíble. ¿Hay algún problema? Este hombre proclama que es Dios. Una profecía falsa. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Hay algún problema? ¿El que dicen que obra milagros? Jesús de Nazaret. Parece ser que algo bueno puede venir desde Nazaret. Si lo cuestionamos todo cada vez que ocurra algo sorprendente, será un viaje demasiado aburrido para todos. No. Hay hombres justos buscándote. Y están escuchando cada palabra que dices. Eso no es para ti. Esto es diferente. Acostúmbrate a lo diferente. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió a nosotros. Te veo. No me gusta nada ese hombre. Sígueme y verás más. Yo era de una forma y ahora soy totalmente diferente. Y lo que sucedió entre medias fue él. ¿Ha llegado tu hora? En marcha. ¿Cabremos todos ahí? Seguro. 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet. No digas palatabilidad. Esta noche será una locura. Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible. Bienvenidos a Hazor. Somos una familia. ¡Sí, chef! Se cosecha. Se fermenta. Se gelifica. ¿Gelifica? Se gelifica. No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final. ¿Quién es usted? Yo. Soy Margo. ¿Qué más le da? Tengo que saber dónde sentarla. ¿Con nosotros o con ellos? Este el menú. Los dibujos todos son nuestros. Esta lista de invitados. ¿Cómo los han conseguido? Esto no me gusta. Toda esta velada. ¿Qué cojones? Eso es escenografía. Nos vamos. Ya. Se ha planeado meticulosamente. Esto es real, pedo. ¿Qué coño está pasando? Tendrán una ventaja de 45 segundos. Joder. Muy bien. Los 45 segundos empiezan ya. Forma parte del menú. Largo de mi puto camino. Para esto han pagado. Tranquila. Moriremos esta noche. Cumpleaños feliz. ¿Les habéis dicho que era mi cumpleaños? Hace tres horas parecía divertido. Lucía se ha metido en un marrón muy gordo. ¿Qué coño es esto, Lucía? Ni ella la ha visto. La chica está ahí. ¿A qué ha venido usted? No la escuches. ¿De qué tienes bien? Madre mía, Lucía, la que has liado. Pero si solo tenías que bailar. Estoy bailando. ¡Déjala! ¿Quién te ha hecho esto? Oiga, señoritas. Eh, chica. ¿Cómo te llamas? Bailey. ¿De dónde eres? De Atlanta. Estás muy lejos de casa. ¿Tienes hijos? Una hija. De tu edad. La habitación está apagada hasta finales de semana. Cuídate mucho. El mentor y su protegido. ¿Vas a informarme? Tiene deudas de juego. Parece que no dormiste bien anoche. He conocido a una fugitiva. Le di un poco de dinero. La dejé en un motel y ahora ya no está. No creo que puedas hacer nada. Es la hija de alguien. ¿Dónde está? Esa gente es peligrosa. No puedo dejarla ahí. Tiene 15 años. ¿Va todo bien? ¿Quién es tu amigo? Es una fábrica de dinero. Es mucho más que eso. Ya sabes cómo es el mundo ahí fuera. Lo he visto, lo he vivido. Como esas chicas. Y he sobrevivido. ¡Me hiciste una trampa! Confía en ti. He venido a salvarte. No tuve nada que ver en esto. Tienes todo que ver en esto. ¿Por qué acudes aquí? Solo quiero a mi familia a salvo. Tratadlos como nuestros hermanos. Enseñadles nuestras costumbres. ¡Más deprisa, chicos del bosque! Si queréis vivir aquí, tenéis que montarlos. Te sigo. Respirad. 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 Alienígenas. Solo ven eso. Yo te veo. Soy un guerrero como tú. Voy a luchar. Protege al pueblo. Acabemos con esto. Avatar, el sentido del agua Disfrútala en 3D 16 de diciembre solo en cines Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas Gato, solo te queda una vida Tienes que retirarte Uy, 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 hermanos gatos, hermanas gatitas Os presento a vuestro nuevo compi Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda Aquí es donde hacen pipí las personas Aquí es donde la dignidad viene a morir ¿Tú eres el gato con botas? Hablemos No estoy aquí Me encanta este juego, y yo tampoco ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Que no estoy aquí, colega Qué pillín ¿Cuál es tu historia? Mi historia ¿Qué estamos mirando? Un gato tiene nueve vidas Mira, me inspira ¡Gato! ¡Has puesto el horno muy fuerte! Estoy viviendo mi última vida Oh, no Era hace una vez una estrella de los deseos Un único deseo esperando a ser concebido Kitty Zarpazo Aves, ayúdame ¿El gran gato con botas está pidiendo ayuda? Bueno, no sé yo ¡Kitty, por favor! Con ese deseo recuperaré mis vidas Ok, cara de rata No haré que me supliques Pero primero ¡Despacito, eh! Sé muy bien lo que hago ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Yo no estoy para bromas ¡Quieto! Todo el mundo busca la estrella de los deseos Voy a pedir que todo sea perfecto No vas a conseguir tu recompensa ¿Gato con botas? ¿Receta? Osos Vale, acabemos de una vez ¡Hopo, no! Sin vida de sobra no soy nada Cuando solo tienes una vida Eso es lo que la hace especial ¡A por ellos, Tigre! ¡Hey! Tranquilito, de dicho ¡Esto promete! ¡Soy el gato con botas! La estrella de los deseos está en el bosque lúgubre Cruzaremos todos a la vez ¿Listo? Una, dos ¡Ánimo el valiente! ¿No, qué? ¡Perro! ¿Estás vivo? Vamos a averiguarlo ¡Fuera! ¡Pero invito a Whitney Houston! ¡Pero invito a Whitney Houston! Critican que usted y su música no son lo bastante negras ¿Quién lo ha dicho? Es mentira Y me pone furiosa la verdad Es odioso y desinformado Toda mi vida he oído No es lo bastante negra ¿Qué tal no es lo bastante obediente? ¿Qué tal no es lo bastante temerosa? La música es incolora para mí No tiene límites Canto lo que quiero Y soy como quiero Para llegar a todo el público No hay nadie como tú Sabes cantar Whitney es mi princesa Y construimos algo juntos Tú sigue cantando Papá Mi dinero Confiaba en ti Tu deber era cuidar de mí Pasáis mucho tiempo juntas Perjudica a la marca ¿Desde cuándo se ha convertido tu niña en la marca? No lo recuerdo Tú no te preocupes Eres Whitney Houston ¿Cómo era aquel amor? Millones de personas La mejor sensación que he conocido Mi madre decía que oía una voz en su interior Pero decía que la voz no la quería a ella Sino a mí Tenemos a una mujer en la clase Solo como observadora Adelante Defiéndenos en la batalla Contra los espíritus del mal Creo que el demonio que está atormentando a Natalie Y el demonio que poseía mi madre Son el mismo Hay que enseñarle a la hermana Lo esencial para protegerse a sí misma Te estábamos esperando ¿Hola? Ten cuidado Una vez que conoces al diablo El diablo te conoce a ti El diablo te conoce a ti